¡Vamos con el momento saludo, Botello! Perfecto, Isidro. Pues mira, hoy voy a tirar de corazón, voy a saludar a la localidad del Viso del Alcor, en concreto a Lupe Viso. Están ahí a punto de hacer historia. El mayor de los saludos es una localidad espectacular que vive fútbol como pocos sitios y sobre todo que le ponen a todo el alma, Isidro. Y eso son palabras mayores del informe Botello, pues un saludo muy grande a esa localidad tan preciosa. Bueno, pues saludados quedan.